Muchas gracias, vicepresidenta. Muy buenas tardes. Tal como la vicepresidenta comentó con anterioridad, en el Consejo del Ministro llevé dos cuestiones relativas al Departamento de Industria, Energía y Turismo. Una de ellas tiene que ver con el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes y una convocatoria de la entidad pública mercantil Red.es, que hace dentro del contexto de ese plan y luego un informe de seguimiento del Plan Nacional Integral de Turismo y la situación y evolución del sector turístico en la actualidad. En relación a la primera de las cuestiones, como ustedes saben, el Gobierno elaboró un Plan Nacional de Ciudades Inteligentes con el fin de impulsar el desarrollo de las ciudades inteligentes, entendiendo como tal todas aquellas que, aprovechando la creciente digitalización de la economía, permiten dotarse de herramientas e instrumentos para propiciar una mejor provisión y prestación de los bienes y servicios públicos. Por tanto, llevando a cabo la digitalización de los entornos, en general en las ciudades o también en las islas, en las provincias, pero también procurando un mejor entorno digital para las empresas y para las personas. Y dentro de ese plan hoy se han traído dos convocatorias nuevas. Una es la segunda convocatoria referida a ciudades inteligentes. Esta segunda convocatoria los beneficiarios pueden ser entidades locales, ayuntamientos, diputaciones, consejos, cabildo, de más de 20.000 habitantes. Tiene un presupuesto total, esta convocatoria, de 48 millones de euros. La cuantía máxima por proyecto solicitado puede ser de 8 millones de euros. Y la finalidad fundamental de esta convocatoria es orientarse a proyectos que introduzcan una mayor eficiencia en cuanto a la gestión de los servicios. La segunda convocatoria hace referencia a aquella de islas inteligentes, aplicada por tanto al caso de la comunidad autónoma de Baleares y también la de Canarias. Los beneficiarios pueden ser cualquiera de las islas incluidas en estos dos archipiélagos. El presupuesto total es de 30 millones de euros y la finalidad son proyectos de mejora de los servicios públicos a través de una mayor utilización de tecnologías para la información y la comunicación. En relación al informe sobre la situación del Plan Nacional Integral de Turismo, quiero recordarles que esta fue la herramienta, en definitiva la hoja de ruta que aprobó el Gobierno en los primeros meses ya del año 2012. Se aprobó por Consejo de Ministros del día 22 de junio del año 2012 y se recogen el conjunto de líneas que a partir de ese momento orientan toda la política turística en España. Tiene distintos ejes, se trataba de aumentar en primer lugar el peso de la actividad turística en el conjunto de la economía, también aumentar la rentabilidad del sector, el gasto turístico en el sector. También otro de los objetivos era propiciar un mayor nivel de empleo a través del sector turístico, propiciar también, en tercer lugar, una mayor unidad de mercado, impulsar la internacionalización de las empresas turísticas en España, de tal forma que se puedan compartir las experiencias de saber hacer y la trayectoria de las empresas turísticas en España con otros países. Se pretendía también aumentar la notoriedad de la marca España como paraguas que engloba cualquier tipo de oferta turística y sin perjuicio de que luego cada provincia, cada isla o cada comunidad autónoma o cada destino específicamente pudiera hacer también su propia promoción, pero la marca España es algo que suma, nunca resta. Y también, por último, una mayor participación del sector privado en el conjunto de toma de decisiones en el ámbito de las políticas turísticas. Bien, ¿cuál es la situación a día de hoy? La situación a día de hoy es que España vuelve a ser, no lo era, éramos los cuartos, hoy volvemos a ser el tercer país del mundo en cuanto a recepción de visitantes internacionales. El primero es Francia, 80 millones de visitantes, el segundo es Estados Unidos con 72 millones, el pasado año 65 millones de turistas en España. Por tanto, somos los terceros en cuanto a número de turistas recibidos. Pero somos los segundos en cuanto al volumen de gasto que esos turistas realizan en España. Y esos 65 millones de turistas gastan en España 63 mil millones de euros. Muchas veces, pues, se pone sobre la mesa, si esto es mucho, esto es poco, lógicamente, uno de los objetivos del gobierno es que el turista gaste cada vez más aquí y aumente con ello la rentabilidad de las empresas. Pero para hacernos una idea, por ejemplo, en relación al gasto turístico que comportan los 80 millones de visitantes que van a Francia, en relación a los 65 millones que aquí no visitan, aquí esos 65 millones gastan 10 mil millones de euros más que los 80 millones de turistas que van a Francia. Por cuanto en Francia el gasto turístico es 53 mil millones, en España 63 mil millones. Pues bien, terceros en visitantes, segundos en gasto turístico, pero somos los primeros del mundo en cuanto a competitividad turística internacional. Esto es un indicador que hace el Foro Económico Mundial, lo hace cada dos años. En el año 2011 España ocupaba la posición número 8, en el año 2013 pasamos de la 8 a la 4, año 2014 somos los números 1 en competitividad turística internacional. Y ahí, lógicamente, no solo se incluye que también por las bondades climatológicas, territorios, playas, etcétera, etcétera, sino también la creciente diversificación de la oferta. España es el segundo país del mundo en cuanto a ciudades patrimonio histórico histórico de la humanidad, solo por detrás de Italia, y es el tercer país en cuanto a lugares declarados patrimonios históricos de la humanidad, por detrás de Italia y por detrás de China. Ese es un activo y es una fortaleza creciente desde el punto de vista de la oferta turística de España. Y también, lógicamente, uno de los grandes activos y fortalezas que tenemos en España es el de la seguridad. Seguridad en el sentido amplio del término, no solo la seguridad con la que los turistas pueden moverse en nuestro país, sino también seguridad desde el punto de vista del Sistema Nacional de Salud. Cualquier turista va a cualquier servicio autonómico de salud en cualquier comunidad autónoma y es atendido con estándares de calidad que son, desde luego, valorados de una manera muy alta por parte de los turistas. Y todo ello conforma esa competitividad internacional unido al hecho, también lo dice el estudio del Foro Económico Mundial, unido al hecho de la prioridad que en el conjunto de las políticas públicas se le da a la política de turismo. Bien, a lo largo de este verano en el que ya estamos, las perspectivas eran muy buenas y la realidad a lo largo de todo este mes de julio está confirmando estas perspectivas. Todo eso está influido, lógicamente, en primer lugar, porque los niveles de renta disponibles en las economías de los turistas que nos visitan fundamentalmente Reino Unido, en Alemania y en Francia están mejorando, pero también está influyendo otro hecho y es la recuperación económica en España, la recomposición de los niveles de renta disponible, aumento del consumo y, por tanto, también aumento del consumo turístico. Los españoles estamos viajando más dentro y fuera de España. El número de pernoctaciones en el verano va a aumentar un 20% en relación a lo que ocurrió el pasado año. El nivel de ocupación, para hacernos una idea, en algunos lugares de la costa va a llegar al 90% este verano. En el interior será muy alto también, algo más bajo, pero en todo caso superior al pasado año, 70% turismo interior. Y en el turismo rural, en el meta agosto, se espera una ocupación de aproximadamente un 80%. Por tanto, digamos que los indicadores están apuntando en la buena dirección. Si todo continúa así, estamos a ritmos de crecimiento en cuanto al número de turistas por encima del 5%, pues muy probablemente este año será un año nuevamente récord en el sector turístico. Todavía quedan seis, cinco meses, lógicamente, pero creo que estaremos por encima de lo que obtuvimos el pasado año 2014. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Habremos un truco.